A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo Si a mí también me gustan porque a ellos me canta la pura verdad Pues ponlos pues, órale ahí va De Puebla pa' todo México Los de la raza represento Desde cero producciones Esto es rap con clase Algo estilo mexicano El mexicano más locote del barrio llegó pa' accionar De Puebla pa' todo México se la sabe carnal Ponte al tiro que derrimas te traemos un arsenal Un estilo diferente para toda mi ciudad En las calles yo ando, ya sabe desde cuándo Bajando de su nubia los que dicen ser malandros Sonando la bocina de la droga retumbando Somos los reyes del barrio homie no estamos jugando A la orden pa'l desorden compa Estamos listos pa' la guerra y no vamos a defraudar Llegaremos con toda la tropa Tumbando muros 100% mexicano nada nos puede parar A la orden pa'l desorden compa Estamos listos pa' la guerra y no vamos a defraudar Llegaremos con todo el que se aferra con la frente en alto y con los pies puestos en la tierra Levanto mi bandera sonamos allá afuera mejor que no se meta que le toque hijo de perra Activo desde morro carnal yo no le corro mejor traete una chela y para mi hermanito un porro Para los que están en el cielo para el suelo un chorro y este beat de buenas barras y versos aquí lo forro Callado que la vida es mejor si solo lo escucha ponte al tiro que por este lado todos están duchas Si no te gusta lo que hago carnal para que me escucha un abrazo a mi familia que para esta vida le lucha A diario Trabajando para salir de pobre con la mentalidad de oro pero el corazón de cobre Con la fe de mi madre vamos todos por ese sobre y con la meta de poner en alto mi barrio y mi nombre Ni crecido ni mamón te lo canto de corazón porque no te llevarás nada cuando vayas pa'l panteón Estamos listos pa' la misión y para cualquier situación caminamos con precaución de mi barrio la bendición Se la sabe completamente pa' delante y sin freno sigo haciendo lo que quiero tirando puro veneno Descargando rimas para soltarlas en tu terreno puro flow del bueno y aquí venimos con otro estreno A la orden pa'l desorden compa estamos listos pa' la guerra y no vamos a defraudar Llegaremos con toda la tropa tumbando muros 100% mexicano nada nos puede parar A la orden pa'l desorden compa estamos listos pa' la guerra y no vamos a defraudar Llegaremos con toda la tropa tumbando muros 100% mexicano nada nos puede parar Pues hay que dos locos al estilo mexicano de Puebla pa' todo México Los de la raza represento desde cero producciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!